Feliz Pascua de Resurrección a todos, lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida, triunfante se levanta, hemos escuchado en esa secuencia del día de Pascua. Ese Evangelio, ese Evangelio de San Juan en el que se narran esos primeros momentos de la noticia de que Jesús no estaba en el sepulcro y esa perplejidad que tiene lugar en torno a las mujeres que habían ido y a los apóstoles nos habla de las carreras de la fe. Sí, María Magdalena cuando descubre ese sepulcro va corriendo a hablar con los apóstoles, los apóstoles perplejos salen corriendo de nuevo hacia el sepulcro vacío. Es la carrera de la fe, la carrera por descubrir que Jesús está vivo, que Jesús está resucitado. Creo que en este Evangelio se refleja que aunque todos ellos llegaron a todos los discípulos de Jesús, llegaron a tener fe, llegaron a creer y a encontrarse con el resucitado, sin embargo entre ellos hubo graduaciones en ese encuentro, en ese abrazar la fe en el resucitado. El encuentro de Jesús resucitado con su madre María. Es algo tan íntimo, es algo tan inmenso que no tuvo lugar ante los ojos de nadie. Únicamente el hijo y la madre se encontraron. Estaban plenamente unidos desde el momento de la pasión. Por eso corramos a ese sepulcro vacío. La noticia de que está vacío que nos lleve a correr y tengamos la fe de María para que antes de haber llegado al sepulcro sepamos que Él vive y vive en nosotros y antes de que nos encontremos definitivamente con Él, ya Él está viviendo en nosotros. vivamos una vida resucitada, anticipando la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Feliz Pascua de resurrección Pascua. Gerardo Núñez desde Miami, Florida para Maya TV.